Es cierto que yo estoy publicando pantallazos que son modificados para impresionar a mis seguidores. Sobre eso voy a hablar ahorita en el video. Yo vi ahorita el video del pobrecillo Maverick que se mete más y más y más que se enreda. Pero bueno, él está diciendo que yo estoy publicando pantallazos modificados con una posición de 275 mil dólares y que eso no sea verdad porque nadie hace trading con esas grandes cantidades. Pues ahí déjame decirte Maverick, nadie que no tiene dinero lo hace. Eso sí es cierto, pero cuando tú tienes lana, como dicen en México, o plata y apuestas a lo grande, entonces sí abres posiciones y mucho más grandes. En este caso de 275 mil dólares, ¿fue eso una manipulación? ¿No corresponde a la verdad? Tengo que decir que tienes toda la razón. Y ahorita voy a enseñarte mi back office en Femex. Yo hago trading en Femex y a ti te interesa hacer trading en una exchange donde tú puedes aplicar apalancamiento. Femex es una que yo he hecho muy, muy buenas operaciones. Tiene muy buena liquidez, tiene muy buenas funciones. Por ejemplo, puedes hacer aquí subcuentas. Es decir, que puedes, por ejemplo, en una cuenta, tú puedes ir una posición long, apalancamiento 10 y otro apalancamiento 50 o 100. Puedes abrir diferentes innumerables subcuentas. Y tiene muy buena interfaz, tiene muy, también buena liquidez. Y aquí tienes el depth chart, tienes el other book. Ves siempre qué operaciones están realizando y puedes, y eso es lo mejor, cambiarte eso aquí de uno al lado al otro. Sí, por ejemplo, puedes tú decir, ay, no, ¿sabes qué? Esas operaciones las quiero ver aquí abajo, ¿sí? Y mejor quiero que suba eso aquí. Y eso es muy bueno. Si tú eres un trader profesional, entonces no estoy hablando del Mavre, sino de un private profesional. Entonces eso te ayuda mucho porque uno se siente más cómodo con eso, con eso, con eso. Bueno, en fin, eso es aquí mi back office y te voy a enseñar ahorita las operaciones que tengo aquí. Te voy a enseñar las operaciones cerradas, ¿ok? Entonces mira, aquí ves que tengo aquí operaciones y como te das cuenta, no hay ninguna operación con 275 mil, entonces sí, me atrapaste, ¿te mentí? Realmente era de 440 mil, 440 mil. Y tú dices, oye, pero nadie, nadie abre esas operaciones en este mercado tan volátil. Bueno, Maverick, a lo mejor nadie te ha explicado que tú como trader partes de una posición fuerte, de una posición de poder, el precio sube y ya tú pones tu stop loss. En este caso tú ves, por ejemplo, aquí, tuve una posición de 440 mil dólares y perdí aquí 142, ¿por qué? Porque se disparó el stop loss y el funding rate eran 100 dólares, perdí 100 dólares, ok. Así es como se hace trading, ok. Y yo no soy trader profesional, imagínate, y yo sé que es un stop loss. Tú no lo sabes. Entonces te doy aquí, mira, voy a hacer una actualización. Ok, actualización para que veas. Vuelvo a repitir aquí. Y estás viendo que están aquí las operaciones. 440 mil y eso fue cuando el 5 de noviembre 2020. Hoy es el 7 de noviembre. Entonces, Maverick, una vez más te descalificas tú mismo. Yo no sé quién todavía te está siguiendo. Realmente no me gusta hablar mal de gente, pero cuando tú aquí me estás acusando de ser un mentiroso y de modificar pantallazos solo porque tú no puedes abrir ese tipo de posiciones, pues ahí por lo menos tengo que mostrar a mi comunidad, eso se lo debo, de que realmente no sabes de qué estás hablando. Pero bueno, no voy a perder más tiempo con personas como tú que aparentemente o visiblemente no tienen ni idea de qué están hablando. Por cierto, si te gusta hacer trading apalancado solo si tú eres una persona que tiene experiencia, solo si tú sabes hacer trading, entonces para Maverick eso no es. Aquí en Pemex te dejo aquí abajo mi enlace de patrocinador. Te regalan 80 dólares para eso. Es decir que tú puedes hacer un depósito. Si haces un depósito, te regalan 80 dólares. Entonces tú puedes abrir una operación a lo mejor aquí con un apalancamiento de digamos 10. Entonces puedes abrir un trade con 800 dólares o por 100, porque es dinero regalado. Puedes usar hacer trading. Entonces puedes abrir un trade para 8 mil dólares con un apalancamiento de 100. Entonces, si te interesa hacer trading en una exchange que tiene buena liquidez y tú puedes aquí negociar muchas diferentes cosas. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Link, Tezos, Litecoin, oro, también oro. También puedes tú hacer trading aquí con oro. ADA, Bitcoin Cash, Compound, YeFi, Yearn Finance, Algorand, Polkadot y Uniswap. Todo eso tú puedes negociar aquí apalancado. También tiene un spot exchange. Yo tengo un tutorial sobre este en mi canal. Lo voy a buscar, te lo voy a poner en la descripción y también el enlace para registrarte en este exchange y recibir los 80 dólares de bono. Te lo pongo aquí abajo, ¿ok? Eso fue un corto video, nada más para enseñarte que... Bueno, ni hablar, ¿ok? Ya viste que sí era mentira, que no eran 275 mil dólares, que eran 440 mil dólares. Muchas gracias y te veo en mi próximo video. El enlace está abajo. Y Maverick, deja eso, hombre. Te enredas, te enredas, más y más y más y ya. Ya no te dan ni likes. Yo te tuve que dar un like. Ya, déjalo. Sale, chao.